Hola chicos y chicas estamos en un nuevo video, bueno es mi primer video de Minecraft espero que lo apoyen mucho y bueno, estamos en la version 1.10 esta es mi version les sugiero que busquen esta version si no tienen esta version por favor y si ya se la pasaron pues ya lo arreglamos quiero jugar otro con alguien mas por favor y bueno esta es la serie de supervivencia que tanto he querido hacer en Minecraft solo que me lleva hola choncito si no, no olviden que estoy con otros jugadores este es el mod lo que he hecho para no sentir mas ahora este es el nuevo y bueno vamos a iniciar con la partida esta aventura va a ser muy larga lo voy a oír por episodios sobre el dragón y luego el ruido y que me oír y bueno y bueno esto no puedo superar pues de aquí ehm si lo hago si me...se 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 me hay un video por completo ya no voy a poder seguir vagando y bueno y bueno el video si trae sus ciertas cosas no había problema en el zoom ehm...exactamente y bueno y bueno y bueno y bueno vamos a ir aca vamos a ver como son estas flores ehh...que tipo de flores son flores son flores unas cindulas son unas pesas vamos a ver si no se van oh un bocato un bocato ah por poco me matan me matan pues no se a mí si trae un saludo Sí, 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 sí. Bueno chicos, perdón por dejarlos un momento. Es un problema técnico de youtuber. Bueno, lo principal es esto que siempre pasa al mismo. Bueno, yo creo que sí le pasó a Guigueto. También que le pasó a Mike. Y a Altrolino. Bueno, a muchos youtubers nos pasa lo mismo. Y bueno. La primera parte de la aventura va a ser de conectar todo lo que serían los minerales. Luego volvemos con lo de las casas y esas cosas. Por ahora, solo vamos a recortar los materiales principales. El nook. Bueno, ya soy propio. Sí, oh my god, sí, pero... Bueno, aquí tenemos algo de madera. Vamos a craftearla. Ya está, ya tenemos más madera. Yo tengo 23. Creo que voy a plantar estos bretes de robo escudo. Para que se vean más fácil. Mientras que hay un jugador. Un fake player. Vamos a poner estos árboles acá. Y voy a matar al fake player. Que es lo que me da. Una espada. Esa espada yo la quiero. No, 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 no. Voy a continuar con el camino. Por ahora no tenemos nada lo que serían las piedras, las asoas. Y unos fake players. Vamos a hacer un poco más grande. Y bueno. Solo quiero decirles que... Comento los programas técnicos. Cuando ya esté un poco más grande. Y luego se va a ir un poco mejor. Y si ustedes me dirán. Este... Es un adolescente. Bueno, no soy adolescente. Soy un niño. No les digo el edad porque luego me roban. No les digo el debido igual. Pero bueno. Eh... Me di otro fake player. Y quiero ver si me encuentro con una prueba. Bueno. Miren que suertudos. Estaba viendo de cosas. ¡Oh my God! No, 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 no. No es posible. Miren. Una aldea de las nuevas. Soy un gran suertudo. No puedo creer esto. Es algo muy impresionante. Encontrarse una de estas. De 30 personas. Es muy difícil encontrar. Es fácil de ver. Lo que más tengo. Bueno, entras. Es una aldea común y corriente. Por estas aldeas. Bueno. 100%. Casi imposibles de encontrar. Mira. Ok. Lleva sus casitas. Nueva aldeanos. Eh. Si no encuentro. Voy a tener que ponerla creativa. Voy a poner algunos aldeanos. Todos los que vienen acá. Son los fake player. Ok. Voy a ver algún aldeano más para acá. Es que no puedo creérmelo. Hay un pillage. Este es un pillage. Esto es muy peligroso. Los pillages son guerreros muy poderosos. Si atacan a uno, atacan a todos. Y bueno, ahorita. Vienen como los fake players. Igual atacan. Lo malo es que la ballesta es demasiado fuerte. No creo que. Fake players. Ataquen. Fake players. Me muero. Es que no tengo que bolestros. Si yo quiero decir que. Puedo poner. Se tuvo respawn. Se tuvo respawn. Espera. Se tuvo respawn. Se tuvo respawn. Se tuvo respawn. Ya estoy. Ya está. Se tuvo respawn. No quería hacer esto, pero no tengo las espadas ni nada de eso. Así que no se necesita utilizar lo que serían las demás cosas. Miren, apenas iniciamos las aventuras ya tenemos las cosas más difíciles. Bien, sí hay altinos. Seguro que casi no hay. Déjenme hacerme los arreglos con esto. Es que como tuve el nuevo experimental, entonces me dan más cosas. Alex y este... Bueno, vamos a activar algunos nuevos arreglos. Con esto estará bien el juego. Ahora sí nos conseguimos un escudo. Una espada decente. Y tal vez una crossbow. Yo creo que así está bien. Vamos a ver si nos va a ir a ver. Y volvemos la aventura. No, todavía no tenemos... ¡Uy! 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 ¡Me matan! ¡Uy! 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 ¡ no, 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 no lo está tratando, no, siquiera puedo ver, no, ya, 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 ya. es que como aquí no lo capturaron el juego está vacío vamos a entrar a la extinción es un brother escapado vamos a evitarlo pica 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 ¡Vigacho! ¡Ninja! 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 ¡Hachacha! ¡Ninja! ¡Ninja! Bueno, aquí está entramos alborizadores saqueadores arriba igual saqueadores más arriba que raro saqueadores el último piso y saqueadores de ninguna un otro 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 comoípicos Chicos, chicos, hasta aquí ya volví el día de hoy. No he permitido que continuemos con la gran aventura que nos falta. Y ahorita nos la terminamos. Muy, muy chicos. Hasta aquí queda. Y me despido de ustedes con un gran abrazo. Y adiós.